Muy buenas tardes, aquí estamos en un parque móvil, el parque de juegos mecánicos que estamos instalados en el puerto de Santo Tomás de Castillo. Una cordial de invitación para el público, para que asista con toda la familia, principalmente los niños, porque hay diversión para chicos y para grandes. Así que son bienvenidos amigos nuestros a este maravilloso parque móvil de juegos mecánicos instalados en el puerto de Santo Tomás de Castillo. Yo soy una persona ya bastante grande y tengo ya aproximadamente como 63 años de andar en las ferias. Con este de la enfermedad pues prácticamente nos alejamos bastante de las ferias. Hoy lo que cargamos es un parque pequeño, un parque móvil, no es feria, es un parque móvil con juegos infantiles y juegos para las personas adultas. También tenemos ventas de golosinas, hay giros a blanco, hay un juego de globos donde pueden ganar bonitos y atractivos premios. Así es que la cordial de invitación y yo pues soy el que maneje este aparato a pesar de ya de mis años. Pero aquí hago el esfuerzo, porque me quiero ganar mi pan honraramente como me enseñaron mis padres desde muy pequeño. Así es que son bienvenidos amigos nuestros.